estamos locos aquí volvimos otra vez motos vamos a agarrar cura un ratillo vamos a tirar aquí vamos a tirarle vamos a tirarle ahí vamos a ver quién le dan me dan del verano got the gopro and the motorcycle the quad ahí lo tenemos y ahora se llama tirate lo que se quemaron cuando fuimos al panteón si no han visto el vídeo estamos bien claro no vamos de bandidos de bandidos los pesados un saludo el eco Ahí está el compagordo Se quedaron allá con la moto De allá te dan en la pura maceta Le diste abajo Te matan en guerra 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 que descanse le pusimos tu verguiza el día de hoy asi se la aviente ya me tienen que hacer una vuelta saludo esta bien fría esta hondo esta fría pero esta hondo ya esta aqui andamos para allá cuando llegas un saludo para allá aqui andamos bien crudos no tengo ganas de hacer nada a ver ayer pisteamos un rato a ver la cabeza quisiera tener una hamburguesa tengo un chingo de hambre la vamos a matar subla tu fernando no we la vamos a matar no you take her subla tu we es que viaja pues le voy a jalar pues jala y luego te vas espérate le voy a jalar mas fría el agua loco macizo si si we aqui tengo la la poderosa no mas que esta no es contra el agua esta bien fría eh si pero hazte para allá we no mames no quiero ir mas lejos we tirale la moto a ver si explota no pega la moto la verga no pega la moto la verga caiga eso para al lado si va que verga tirale la arriba we a ver a ver a ver a ver da la moto a ver cara loca dale en la cabeza dale dale carajo 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 que a tu madre que eso fue dios ya se va a quedar güey porque le dije que no se metiera ahí güey y 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